y hasta mí ya me iba a ir yo y ahora resulta que ya no ya la última ya vámonos ya todos pues también llegas bien tarde por qué llegas tan tarde cholo pues fue mi graduación hoy en jueves hasta apenas hoy no si verdad es que este se tardaron un verguero y luego este te digo que este se tardaron un verguero y luego este papeles tan mal hechos güey es el centro web de esta madre y se fue para la saca la que no y creo que rojo el mío y vuelvo pinche robote no se le pegó ese güey te pusiste pedo verdad cholo no porque todavía es medio pedo no estaba dormido pero me vieron son neopáticos que tiene palos de huevos sí bueno sí también pero pues ya métale a güey siendo cansado espérate que estoy aquí todo volteado güey está pendejo gratin desde atrás me están choque en choque güey ya se me mare qué mi puto rebote que tiene que quedar ahí jose la verga pues desmadre al otro güey vergas es que les hace falta un cholo para ganar no hemos ganado ninguna güey llevamos como cuatro rondas cinco nada más ganamos una nada más ganamos una güey ay güera si me muero quien te encuejera ahorita ya llegué yo a solucionar todo con un huevo roto pero sí su madre me pegó ese güey huevo no le pegue al puto balón ahora sí pues ya vámonos mucho balón nada más me siempre me lo voltean chingado senta la mirada que la verga no más me quedó un poquito arriba acá salvada uy no mames que buena no más porque me quedé sin hijo de tu puta madre andale andale gente hija de esta chingada vas a tu madre ganamos a huevo esperame esperame ese güey no se queda el gol pero ganamos faltan 24 segundos aguanta y vamos 3-2 pero ganamos no güey se están poniendo bien perros y mira si no bajo ese pinche balón pinches rebotes pero ganamos no mames güey si te vas te vas solo y no güey se fue toda chueca ya no la pude pegar es al lado es al lado bueno ganamos a huevo me fui con la victoria a huevo y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos